Como parte de los asuntos en cartera citados durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, se presentó el punto de acuerdo de la diputada María Luisa Matus Fuentes, para que a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte se garanticen los derechos de los adultos mayores a gozar de tarifas preferenciales. Aceder con facilidad, seguridad y con tarifas preferenciales a los servicios públicos de transporte, así como a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que en coordinación con la Secretaría de Vialidad y Transporte, instrumenten un programa de difusión de cultura de aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores en los servicios de transporte público del Estado de Oaxaca. Durante su participación, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Toledo Infanzón, exhortó a los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Manuel García Corpus, al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, Edgar Guzmán Corral, así como al titular de la Procuraduría del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo, para combatir el abejiato en las zonas ganaderas de la entidad. Se establecen penas de hasta 15 años de prisión y multa de hasta 500 meses en salario mínimo cuando el robo excede 10 cabezas de ganado. Sin embargo, es una situación que está vinculada a la delincuencia organizada y que se va a ir incrementando de manera sustrativa, sobre todo en estas tres regiones del Estado. Por eso volvemos a hacer esta propuesta, exhorta al delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para que en coordinación con las principales organizaciones ganaderas establezcan lineamientos y estrategias de vigilancia e inspección en las zonas ganaderas de la entidad con la finalidad de combatir el abejiato. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.